Voy a aclarar algunos misterios, enigmas, de cosas que la gente no puede entender. Va entendiendo algunos. Y claro, hay muchas preguntas porque una respuesta, una solución, da pie a más preguntas, más pensamientos. Es como un invento, como cuando se empezó con los microchips, más va avanzando la técnica y va saliendo más fórmulas, más perfección, más proyectos y no ha finalizado, se continúa hasta el infinito. Así los descubrimientos, los enigmas, cuando se desvelan, da pie a más preguntas, a más descubrimientos, a más conclusiones, a más realidades, más verdad. Eso es lo que tratan de parar durante toda la vida. De hecho, la Inquisición quemaba a todos los intelectuales, decían que eran brujos. O sea, los quemaba a todos, los encarcelaba de por vida, no solo a Galileo, a todos. Esa gentuza, esos criminales, han matado intelectos sabios, bueno, no sé cuántos, la cifra se pierde. Miles y miles, o cientos de miles, y quemar millones de personas, eso es el pan de cada día y robarles todo. O sea, una pandilla de ladrones, pedófilos, criminales, que han traído atraso, ruina y expoliación a la raza humana, pues, de toda la vida. Pero ya les quedan pocos cortos de pelo. Bueno, voy a explicar un par de detalles. Ya digo, hay tantos detalles que, bueno, estaría horas. Por eso necesito llegar a ese día los medios televisivos para hacer programa por programa, descubrimiento por descubrimiento, revelación por revelación. Pero claro, siempre a grosso modo. Pero voy a explicar un par de detalles. ¿Por qué se creen que hay tanta oposición, pero brutal, además, en España, donde libertad ninguna, claro? Pues, para que no haga público la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón, las Naves de Salomón, el Arca de la Alianza, etc. Y los gigantes dentro de Roca, eso ya es tabú, eso ya es, bueno, pues, por muchas razones. Y ya digo, voy a explicarlo muy brevemente. Le saco el Arca y lo sacaré. La Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón, o el Cronovisor de Salomón, hay muchos problemas para esta gentuza. Lo que tratan de evitar, porque la Mesa de Salomón controlada, y yo la puedo controlar. Bueno, pues, es un cronovisor, es una pantalla, lo que decían los antiguos árabes, el espejo mágico de Salomón, que había cosas del pasado y del futuro. Una pantalla de un cronovisor, y yo puedo preguntarle, de manera de ejemplo, que he dicho muchas veces, hay infinidad de preguntas. Te responde a todas con perfección. Está para eso. Entonces le digo, a ver, por favor, que salgan en la pantalla todos los monstruos miserables que asesinaron a las niñas de Alcáceres. También los que perpetraron. También cuántas niñas se asesinaron a Anglés, a Ricard. ¿Quién los financiaba? ¿Cuántos se estuvieron presentes asesinando a esas pobres niñas? Casi dos meses. Etcétera. Un caso. Y salen en la pantalla reales las personas. Los lugares, los perros esos, en donde las asesinaron, las torturaron, las pisotaron, las violaron. Salen todos. ¿Y quién los financió? ¿Quién pagó a Anglés y a Ricard 85 millones? Eso solo en dinero, más luego muchos más millones en casas, furgonetas, bueno, todo. Se desploma España entera. España entera se hunde. Porque luego sale, y eso va avanzando. ¿Y quién financió? ¿Quién pagó a los 95 millones? ¿Quién lo sabía? Y vamos subiendo hacia arriba, hacia las noblezas. Y llegamos hacia la reina de Inglaterra, más allá. La reina de Inglaterra está implicando asesinatos de niños en Canadá a montones. ¿Y por qué se acriculló aterrorizada Lady Di y luego mandó a Isabel que la asesinara? Bueno, ¿cómo comprende un descubrimiento? La cueva de Hércules. ¡Tabú! ¡Silencio! ¡Terror! En Toledo, ¡terror! Que no salga ni en los medios ni se mencione. Cueva de Hércules. Y hay mucho más detrás, claro. Y aparte de eso, pues claro, como el único que la puede hallar soy yo. Claro, yo tengo un almacén de información impresionante. Lo cual quiere decir que empiezo a saltar y tirar de la manta y caen todos. Y se hunde el sistema completo. Entonces dicen, no, no, que no salga. Otro detalle es la técnica y la electrónica del cronovisor de Salomón. Imagínense una copia de esa tecnología. Impresionante. Salomón tenía la sabiduría de Dios. O sea, Dios la había dado como un ángel. Una sabiduría especial, súper poderosa. Por haber construido el templo de Salomón para guardar el arca de la alianza en Jerusalén. Imagínense esa técnica. Bueno, impresionante. El mundo, claro, matan el mundo, destruyen la tierra ellos mismos antes de que la humanidad posea ese cronovisor de Salomón. O sea, destruyen, prefieren destruir todo con ellos dentro antes de que eso salga a los pobres. Y claro, eso también les revela la existencia extraterrestre. Pero hay más. ¿Por qué creen que no quieren, por ejemplo, que la nave de Salomón, además las Escrituras Sagradas, no mienten? Dicen que Salomón venía en naves voladoras desde Jerusalén a España, a Tarsis, y se llevaba de España oro de ofil y otros tesoros. 40 años. Hizo súper rico a todo Israel, a todo el judío. Y él fue rico, bueno, súper millonario. Tenía toneladas de oro, Salomón. Claro, hay un problema y es el siguiente. Dice, bueno, pero hay una nave, yo la conozco, yo sé dónde está, unos túneles muy largos que hay, los conozco. Y lo saben. O sea, porque los satanistas, los ocultistas, el Vaticano, los medios, los espiritistas, las noblezas, todos le dicen, sí, Alberto lo sabe, cuidado, no le dejéis hablar ni un minuto, porque os hunde a todos. Bueno, y entonces, claro, la nave de Salomón, sería interesante, ¿verdad? Decir, bueno, toneladas de oro, apalea el paro de España entera. Se ha de abrir empresas, industrias, con ese oro, vamos, no quieren. Desbarata parte del plan Rockefeller-Rocci de arruinar a la raza humana y llevarlos al nuevo orden, mediante la soga en el cuello a todos, en la ruina. Decir, bueno, antes de morir de hambre, el microchil, el nuevo orden y lo que haga falta. Claro, pero hay más. La tecnología de esa nave. Bueno, es una tecnología semejante, en pequeña escala, pero semejante a la tecnología de la nave extraterrestre de la Luna, del Apolo 20. Bueno, ahí ya vuelve a lo mismo. Esa tecnología no dejaría nunca, jamás, una tecnología que no emplea carburante, no emplea petróleo, no emplea gasolina, no emplea gas, pero que puede durar miles de años. Bueno, claro, imagínense esa tecnología en manos de la gente, lo que ahorraría el mundo. La contaminación se desaparecería. Los coches, los vehículos, todo con una tecnología, una copia. ¿Creen ustedes que quieren que la gente viva en paz y viva una vida de tecnología pura y limpia y barata y que dure para siempre un motor? Imposible. O sea, antes, vuelvo a repetir, ellos, el mundo entero, además, porque todos viven de los banqueros, todos en torno al dólar, al petróleo, al oro, o sea, no quieren. O sea, es antes guerra mundial, no quieren, y lo procuran, pero están preparándolo en la guerra mundial. Pero ya lo he dicho yo muchas veces, que la preparen. No funciona ni una bomba atómica de cabeza nuclear intercontinental, ni una, en ningún país. El imbécil ese de Kim Jong, de Corea del Norte, hace un fotomontaje, como que tiene una bomba y cae en Washington. Pero si hay imbéciles, tío, si no funciona ninguna, y menos la de él. Ninguna. Ni Rusia, ni China, ni Israel, ni Norteamérica, ni Corea del Norte, ni la India, ninguno. Están desconectadas todas, no pueden ya funcionar. Bueno, eso les causa terror. Ellos se dicen, bueno, y este tío de dónde saque esta información que... Pero claro, todos tienen un miedo uno en el otro. Dirán, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Quién quiere comenzar? Si no funciona, ninguna técnica. Nadie es capaz de lanzar una bomba cuando no funciona. Entonces todos se tiran, se enseñan los dientes, como los perros, para asustar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a preparar? ¿Qué estamos provocando? Mentira. O sea, los mismos perros, los lobos, se enseñan los dientes, no se muerden. Pero se enseñan. Los animales salvajes enseñan los dientes para dar miedo. Pero cuando ven otro animal salvaje, poderoso, no atacan. Solo huyen. Se hacen unos rebullidos, se enseñan los dientes, pero se van. No se atacan. Así hacen las potencias mundiales. Y claro, hay más detrás de todo esto. Sacando yo, nos permitirían nunca, vamos, nunca jamás. Ni las huevos de arco y jamás. Ya digo, destruyen España entera. Y en Toledo, bueno, cordonarían todo Toledo. Y que yo no entrara jamás, vamos, tiroteaban al que me lo permitiera. Y lo pasa con la nave de Salomón, que está cargada, la que trajo el arca. Pero luego viene más, un avance más hacia el arca. Y el arca, claro, sacarla, significa que esa arca va a cumplir su misión. Y es cepillarse a todos estos regimientos de pedófilos, criminales, satanistas, sectas satánicas. Están incluidos nobleza, políticos, prominentes banqueros. Bueno, son satanistas que hacen sacrificios de niños. Y va a salir el arca. Claro, el arca sale, ¿y para qué? ¿Para museo? ¿Para hacer unas piezas de museo? No, no. Va a cumplir su misión. Para eso está preservada. Para eso la dejó Salomón, por orden de Dios, en España. Para que se abra en su tiempo debido y cepilla a los perros. Y por eso se están buscando búnker en estos sitios. Porque los medios cultistas, satanistas, le dicen, cuidado que Alberto Canosa, el gran monarca, lo logra. Seguro, porque es indestructible. Y claro, lo que dice en un principio, ahora lo comprende, son piezas que van encajando y dicen, pues es verdad. ¿Qué manera hay? La única manera es de un personaje que no se le puede asesinar ni eliminar, coja tal popularidad en España mediante una situación fuera de lugar, fuera del tiempo, gran monarca, un ser más allá de las noblezas, más arriba, y que sea de tal manera tan popular, tan imposible de destruir y de callar y de eliminar, que a la larga lo consigue todo por la popularidad que alcanza, haciendo rico a un país entero con ese propósito, para que todo sector de cubrimiento se realicen. Y con ello huyan como lobo, como rata, una estampida. Porque claro, eso es adicional. Aparte de eso, cuando empiece el poder del gran monarca en España, ya me encargaré, aparte de la riqueza, en principio, dar una popularidad, una riqueza económica, riqueza al pueblo español en desahogo, para que tengan confianza en que el gran monarca tiene el poder suficiente, gracias a Dios, de no solo enriquecer, sino engrandecer el país español, que ya está hecha una miseria lo que han hecho estas gentuzas. Pero claro, luego vendrá la segunda parte, y será una vez ya tenga la autoridad reconocida y apoyada por jueces y gente del gobierno, apoyándome en todo, tendrán que huir Felipe y la Leti, tendrán que irse, los echarán, claro, y tendrán que irse al extranjero, o de nuevo a Italia, o a Inglaterra, donde se vayan, también. Y entonces, pues, me encargaré, esa es la segunda fase del plan, de, vamos a ver, buscar a todos los asesinos de las niñas del Caz, del niño pintor de Málaga, del niño de Somosierra, abriremos el monasterio de Montserrat, a ver todos los niños que hay enterrados, fíjense una cosa, busquen en internet, ¿por qué se creen que Ruiz Mateo, que ya ha fallecido, durante años y años, pagaba semanalmente, 30.000 euros a la base de Montserrat, ¿para qué? ¿Cuántos años? Cada semana, para sacrificar niños, a la diosa negra cananea, que se adora allí, se rinde culto, y allí en Montserrat hay gigantes, montones, para que le dé éxito en Rumasa, pero eso no solamente a Ruiz Mateo, montones de empresarios, y políticos, y nobleza, por eso las noblezas tienen que ir siempre, hasta Franco Fue, claro, a Montserrat, a rendir culto, a la reina de los cielos, satánica cananea, a la calle, diosa negra esa, a bueno, a Satanás, vamos, monigote es un monigote, da igual si diosa, dios o muñeco, para el pantalabajo, el culto a los demonios, pero todo esto se destapa, y ya me encargaré de buscar, a todos los pedófilos, que han asesinado, tantos niños han violado, y será una redada, una detrás de otra, que tendrán que huir, y donde huyan, y huirán, los alcanzaré, habrá leyes internacionales, nombres, apellidos, pruebas, testificadas, cadáveres a montones, por todos los monasterios, entonces haremos, una búsqueda, y que los repatrien a todos, a España, y allí habrá, especialmente, unas cárceles, no para vivir, en hoteles cinco estrellas, unas cárceles, para que estén sus 20 años, con pico y pala en la mano, pagando a la sociedad, que nunca podrán pagar, todos los asesinatos de niños, todos los niños violados, jamás, no hay pago, pero lo van a pagar, con su vida, y allí van a estar, picando piedras, y trabajando en hacer autopistas, hasta que la palmen, y saquen su carroña, y la tiran a un, basurero, donde le tengan que tirar, a una fosa común, es un plan, para hacer justicia, por eso dicen las profecías, del gran monarca, el gran monarca, será un personaje, que traerá, luz, esplendor, a España, dar justicia, y destruirá, a los criminales, a los asesinos, y engrandecerá el país, como nunca conocí en la historia, estos son, dos datos que he dado, de por qué tanta prisión, para que no salga, el arca de la alianza, en la cueva de Hércules, ni las mesas de Somón, ni las naves de Salomón, menos los gigantes, dentro de Roca, porque detrás, hay montones de organizaciones, que han hecho fortunas, apoyadas por Satanás, y sus demonios, por eso ahora, en Inglaterra, y en Londres, se va a hacer el día mundial, a Lucifer, a Molok, a Baal, van a hacer, que el mundo entero, rinda culto, a Satanás, el gobernante de este mundo, claro, hay mucha gente, que no le vamos a rendir culto, porque, recuerden esa frase, que he dicho muchas veces, y es verdad, no solamente esta gente, me teme, hasta los demonios, me temen, decir Alberto Canosa, para ellos también es tabú, perecen, si lo hacen.